La Junta Central Electoral viene reclamando más recursos para organizar las elecciones desde hace tiempo, mientras la Fuerza del Pueblo denuncia que las autoridades no tienen interés en que se realicen los comicios. El diputado Víctor Suárez del PLD califica de alarmista la denuncia de la Fuerza del Pueblo. Ahora, de ahí que eso esté pasando a una declaración alarmista, que el gobierno prácticamente, la lectura que tú le das, el gobierno no quiere elecciones, va a boicotear las elecciones, yo me he preguntado qué va a pasar, nos van a dejar en el puesto, más allá, yo apiro a senador, pues Santiago, yo no quiero que me deje un día más como diputado, pero yo creo que es alarmista. Precisó que la denuncia de la Fuerza del Pueblo de que el gobierno busca boicotear las elecciones no aporta nada bueno a la democracia. Yo lo que sí creo que debemos buscar un acuerdo entre todos los partidos políticos es reunirnos con la Junta Central Electoral, ver cuál es la realidad. Porque a veces la Junta Central Electoral, y no digo de esta Junta, históricamente, te pide recursos para las elecciones, pero cuando tú la auditas, que estaba supervisando una elección en tal sitio, pagándole vuelo de primera clase, hoteles de cinco estrellas, el otro andaba para un curso, entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es tu prioridad? Así mismo el diputado Víctor Suárez dijo que por ningún concepto las elecciones deben ser boicoteadas.